Dijo que era tarde, que no usaron el reino, y nada era inevitable. Y no sé por qué así sea como mi deseo un día, pero ahora si no hay amor, sería el deseo, ya no bastaría. Amor, superando como te recuerdo, pidiendo de reconocimiento. Ya me voy y dejaré que tengas un buen viaje, y no me volaré porque sé que yo intenté quererte. Y le dije no, no seré feliz, porque yo no he dejado en ti. Que yo aprendería, amable como tú lo hacías, yo tengo que ser.